Hoy hablaremos principalmente de cómo muchas veces nos provocamos violencia a nosotros mismos, autoviolencia, pero nos vamos al segundo acuerdo. Segundo acuerdo, si se puede dejar de sufrir por adicciones. Y este segundo acuerdo surge de esta llamada, de este programa que se hace de manera a la carta en el que tú eliges el tema y que el tema que nos pidieron precisamente era cómo dejar de ser víctimas, cómo dejar de sentir dolor, cómo dejar de lastimarnos y bueno, cómo dejar de perseguir, rescatar y después hacerme la víctima en una relación. Cómo soltar lo que nos causa daño y en este aspecto trabajar el no seguir haciéndolo, poner un límite y hacer un cierre a ese tipo de vida. Y hablando, hablando de esta relación con lo que es la autoviolencia, bueno es cuando tienes el deseo de atraer la atención para inspirar compasión, conseguir auxilio o compañía. Hablamos de autoviolencia cuando permitimos y generamos esa sensación de pobrecito de mí. Y lo comparto con todo mundo y fíjate, no nada más generas un ambiente pesado en tu entorno, sino cuando tú repites una y otra vez que sufres mucho, cuando tú repites una y otra vez que hay muchísimo dolor, bueno pues ahí estamos generando autoviolencia. Es decir, no solamente es incómodo para el que te escucha, sino también te genera ansiedad, dolor, tristeza y además de atraer más de lo mismo para tu persona. Así que hay que tener muchísimo cuidado con contar nuestra historia llena de lástima y de dolor a todo el que se deje. Porque a lo mejor pensaremos que nos estamos desahogando, pero dejamos una sensación muy incómoda en el otro y lo que es más urgente que revises, te causas daño tú mismo, mutilas tu imagen, lastimas lo que piensas de ti y terminas haciéndote cada vez más y más daño. Así que una forma de ser violentos con nosotros mismos es expresar una queja. Por ejemplo, que no aguantas a tus hijos, que no aguantas a tu pareja, pero sigues ahí y dentro de un año te vuelve a encontrar esa persona y sigues quejándote de lo mismo. Eso es ser autoviolento. También somos autoviolentos cuando convertimos el sentimiento de culpa y autocastigo como parte de nuestra vida. Cuando nos sentimos mal por todo lo que pasa en el mundo, por todo lo que le pasa a los que nos rodean, cuando nos sentimos mal por todo lo que estamos experimentando y entonces no hay una emoción positiva. La culpa se estacionó en tu vida y te sientes mal porque te va bien, te sientes mal porque eres feliz. De hecho, he tenido alumnos que lo han comentado. A veces tengo que inventar cosas terribles que me están pasando para poder estar a tono con la conversación de mis amigos y de mis amigas. Entonces, caray, qué difícil que tengas que hacer algo tan absurdo. Pero hay quienes, hay quienes prefieren sentirse culpables porque lo relacionan con ser buenas personas. Me siento culpable por haber comido algo que no debería de haber comido. Pero siéntate responsable. ¿Culpable por qué? Me siento culpable de que mi amiga no sea feliz cuando yo soy muy feliz. No tiene ningún sentido el que tú te sientes culpable y te amargues la vida. Solamente significa que te cuesta sentir placer y felicidad. Te cuesta mucho recibir y aceptar. Entonces, otra forma de ser crueles o ser agresivos con nosotros mismos es cuando establecemos la culpa como una forma de vida. También genero violencia contra mi persona cuando hablo de mí de una manera destructiva. Cuando alguien te dice, ay, qué bien te ves hoy y tú le contestas, ay, te verás, ni siquiera me arreglé. Ay, en serio, no, a mí no me gusta cómo me veo. Fíjate bien, tengo pancita, fíjate bien, no estoy tan bien como tú me estás viendo. Entonces, también es una forma de ser autoviolento cuando no aceptas un regalo, cuando no aceptas un halago y cuando justificas con mucha intensidad todos los defectos que tienes y que tal vez el otro no percibía. También eres violento cuando quieres autocontrolarte, cuando quieres tener un dominio absoluto de tu cuerpo, incluso limitando tus necesidades básicas. Hay quienes, con tal de estar delgados, se olvidan, entre comillas, de nutrir su cuerpo. Hay quienes se lastiman con exceso de tiempo de trabajo. Hay quienes se lastiman cuando están cansados y siguen trabajando sin darse un alto. Esa necesidad de perfección también es una forma de ser violento contigo mismo cuando te obligas a trabajar jornadas excesivas, cuando te obligas a realizar actividades que van más allá de tu capacidad, cuando el esfuerzo es extraordinario e incluso te puede llevar al agotamiento o a la enfermedad. Todo esto también es una forma de ser autoviolento, es una forma de destruir tu persona. Esa necesidad de perfección también es una forma de destruir tu persona.